Música Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mis dulces momentos de scrap Este vídeo es en colaboración con la tienda CreaBea Quería darle las gracias desde aquí a Paloma por haberse puesto en contacto conmigo Y haberme pedido si me gustaría colaborar con ellos haciendo un vídeo La verdad que me llevé una gran sorpresa Y bueno, pues eso, quería agradecerle el haber confiado en mí Os voy a enseñar el material que me enviaron Y en la cajita de descripción os voy a dejar el link de todos los productos Por si os interesa alguno que vayáis directos a ellos La verdad que la tienda está genial, tiene muchísimo material en el que elegir Y la verdad que me gustó mucho investigarla e indagar en ella Voy a usar para hacer este álbum, esa colección de Let It Snow Es de Toga La verdad que me gustó muchísimo, son colores muy delicados El papel es de muy buen grabaje Ya sabéis que yo siempre os digo que a mí me gusta trabajar con papeles que tengan buen grabaje Son a doble cara, vienen seis en la colección Y bueno, va a dar de sobra para hacer este mini álbum Porque me sobran hasta trozos de papeles Después me enviaron este papel kraft Que también está muy bien, es de Basil Tiene también un alto grabaje Y bueno, pues para complementar Porque quería hacer un álbum que pudiera ser una estructura rápida Y que también pues pudiéramos adornar rápido Porque hay veces que nos surge algún regalito de última hora o lo que sea Y bueno, pues los diecats siempre vienen genial para esto Porque no tenemos que andar tirando de troqueradoras Ni recortando ni nada Y además pues combina perfectamente con la colección Estáis viendo que hay un montón, vienen 50 He usado la mayoría de ellos, he usado muchísimos Para hacer este álbum, que lo vais a ver ahora Y la verdad que está genial Y para las que no tenéis máquinas de troquelar Pues todavía aún más Porque tenéis más posibilidades de adornar Después elegí este Bakerstein Porque combina el color entre verde y agua Que tiene esta colección junto con el beige Y bueno, pues también di este troquel de muñeco de nieve Y como bueno, la temática era invernal Pues la verdad que me gustó muchísimo Viene para recortar separado todas las piezas Y ya veréis pues que lo he usado para la portada de largo Y bueno, aquí lo tenéis Es de 6x6 Se abre de distintas maneras El título lo he puesto en francés Porque la colección todo viene en francés Con lo cual pues he querido seguir con la misma línea He puesto Souvenix Diver No sé si se pronunciará bien así Realmente ahí todavía me falta por poner los marcos Puedo poner los marcos para las fotos Como puedo dejarlo así y pegar la foto directamente Como veis, aunque he puesto los adornos Está todo preparado para poder poner la foto detrás Después ahí he hecho unas ventanitas En las que puedo meter fotos pequeñas Ahí con un sobre he hecho unos bolsillos Para unos tags Y como veis, siempre donde he puesto los eye cuts Para adornar Puedo poner la foto sin problema detrás Eso es un bolsillito que he hecho para el journaling Ahí tenemos otro marco Que se está hecho con acetato Con un tronquel Pero bueno, siempre hay distintas opciones Y esa ya sería la parte central del álbum Y la última En donde abrimos Y bueno, como ahí no puede ir nada de volumen Directamente lo único que he hecho Ha sido poner unos marcos para fotos Así que bueno, espero que os guste el proyecto que he creado Y vamos a empezar a hacerlo Voy a empezar cortando la base La voy a cortar a 6 pulgadas Y voy a usar todo el ancho Que son las 12 Y después voy a cortar 4 papeles de 6x6 Ya sabéis que en las burbujas os dejo las medidas de los papeles Tanto en pulgadas como en centímetros Una vez las haya cortado Lo que voy a hacer es coger mi tabla de marcado De Marta Stewart Y vamos a empezar a hacer la base Ya veréis que rápido es de hacer Cojo la más grande Que es la que mide 6x12 Y la voy a marcar a 2 y cuarto A 3, a 9 y a 3 y 3 cuartos Una vez marcado lo que hago Es doblarlo Y ya tengo hecha parte De lo que sería la estructura de mi álbum Ahora vamos a coger Los papeles que hemos cortado a 6x6 Y en las pestañas que nos han quedado a una medida de 2 y cuarto Como estáis viendo Voy a echar el taqui Y voy a pegar la hoja que mide 6x6 Le doy la vuelta Y pego otra encima De esa manera me va a quedar más sólida y más fuerte las portadas La tengo que pegar siempre Teniendo en cuenta que tiene que quedar un filito De donde hemos marcado Para asegurarnos que de esta manera nos cierre bien ¿Veis? Ahí es lo que he comprobado yo Me voy al lado izquierdo Pongo lo mismo Pongo el taqui Coloco la hoja Asegurándome siempre de que cierre Un filito al lado de En donde hemos hecho la marca Y hemos doblado Y pongo el taqui también por la parte de atrás Y añado la otra hoja que hemos cortado a 6x6 A veces puede pasar que nuestra cizalla en uno que cortemos Nos quede un filito más grande que otro Suele pasar Pues veis como a mi me ha pasado Lo único que hago pues con la regla y el cúter Corto los sobrantes ¿Veis? Y de esta manera ya tenemos hecho lo que es la estructura del álbum Ahora vamos a hacer lo que son las páginas interiores Para ello voy a cortar 3 piezas de 6x12 pulgadas Una vez las tenga cortadas lo que vamos a hacer es marcarlas Y cada una va a llevar una medida diferente La primera la voy a marcar a 3 pulgadas y a 9 pulgadas Una vez marcado lo que voy a hacer es doblarlo ¿Vale? Y asegurarme que quede bien La parte de en medio tiene 6 pulgadas Y esta sería la parte central de nuestro mini álbum Ahora voy a coger otra y la voy a marcar a 2 y 3 cuartos A 3 A 9 y a 9 y cuarto Como estáis viendo estoy dejando un cuarto de pulgada Porque aunque es un álbum al cual no le podemos añadir mucho volumen Pero si siempre a la hora de poner algún adorno coge algo de volumen Y no me gusta que los álbumes luego queden con forma como que parezca que vaya a la red A la hora de marcar este papel tiene un fallo Así que yo os voy a decir las medidas correctas Simplemente hay que marcarlo a 3, a 9 y a 9 y medio La primera no Aunque aquí veáis que yo lo marco y lo doblo y todo No Después me di cuenta que esa marca ahí no estaba bien hecha Bueno estáis viendo en mi mano derecha tengo el que tiene un cuarto de pulgada de volumen Y en el lado izquierdo el que tiene media pulgada de volumen Y ahora voy a unir a esas dos partes La primera que marcamos y doblamos que no lleva nada de volumen Entonces voy a usar esas dos pestañas Que me quedan en este caso en el lado izquierdo Y voy a pegar por la parte de atrás ¿Veis? Digamos que ahí abren las dos ventanitas Pues voy a pegar Asegurándome como siempre de que cierre bien Dejando nada, un filín Por al lado donde hemos marcado Y asegurándonos siempre de que puede abrir y cerrar bien Y ahora por el otro lado hago exactamente lo mismo En la pestaña que me ha quedado hacia la derecha Voy a pegar la parte de atrás Del que no tiene nada de volumen Del que queda más liso, más plano Bueno, a la hora de cerrarlo Una vez el pegado que voy a hacer exactamente lo mismo Teniendo en cuenta de que quede un filín Por al lado de donde hemos marcado y doblado Para que luego cierre bien Ya paso bien la plegadora Y bueno, veis que ahí sobra otro pelín Pero más adelante lo cortaremos sin ningún problema Y de esta manera, veis Ya tenemos hecha la estructura De las páginas interiores del álbum Y ahora lo que se trata sería de empezar a ir adornando ¿Veis? Ahí es donde yo veo que esa medida Que yo ya os he dicho para que no marquéis directamente Pues no debía de ir ¿Vale? Tenía que quedar completamente lisa Y no necesitaba el volumen para nada Por eso marcáis directamente 3 pulgadas como os he dicho Y ahora ya, pues vamos a empezar a decorar nuestro mini árbol Ahora ya voy a empezar ya a decorar Ya tengo cortado 5 papeles Voy a empezar a pegar papeles en lo que es la estructura de fuera Y voy a redondear las esquinas únicamente en ese lado En el interior ¿Vale? He cortado los 5 papeles A una medida de 5 y 3 cuartos por 5 y 3 cuartos Pero como siempre digo ya lo que es el tema de decoración es a gusto personal A quien le gusta dejar un poquito más grande O del mismo tamaño ¿Vale? A mi siempre me gusta dejar que se vea un borde ¿Veis? Ahí ya las tengo todas preparadas Y las tengo entintadas En este caso he usado la Walnut Stain Y ahora ya lo que voy a hacer es pegarlas Van a ir pegadas en todos los lados Excepto en la central Porque en esa parte es donde va a ir pegadas Toda la estructura interior que hemos hecho antes Lo que voy a hacer es hacer un cierre de lazo Entonces voy a calcular la mitad Y voy a pegar con ciso o con celo Ese lazo para que quede bien sujeto Y después voy a cortar un trozo más o menos calculando Lo que voy a necesitar Y siempre es mejor dejar un trozo más Y ya sé que voy a pegar el papel Eso mismo lo voy a hacer en este lado En lo que sería la portada Lo primero que vamos a ver del álbum Y también lo voy a hacer justo en la parte de atrás Del álbum Ya hago exactamente lo mismo Calculo justo la mitad Sujeto el lazo con ciso Y pego el papel Y ya luego pues más o menos también Calculo un trozo Corto el lazo Y bueno siempre con el mechero le quemo la punta Para que no se me desilache Y ya después pues Una vez esté hecho todo el álbum Lo que haré será cortarlo ya Al trozo que necesite Ahora ya estoy en las páginas interiores Para la primera Justo la que vemos He cortado este papel a 5 y 3 cuartos por 5 y 3 cuartos Lo que he hecho ha sido embosarla con el stencil Y después para que se vieran mejor los copos de nieve He cogido la lija y he pasado por encima Entonces lo que ha quedado con relieve Pues se ha quitado el papel azul Y queda ese aspecto tan chulo Y después al entintarle los bordes Pues la verdad que le da otro aspecto al papel Y ya después el resto del papel Como este que tenéis en la mano Lo he calculado a vista Siempre digo que ya lo que es la decoración Es a gusto de cada uno Así que bueno Yo simplemente lo pongo por si os da alguna idea El marco lo tengo cortado a una medida de 4x4 Y ya luego pues la foto Pues la recortaré para que me quede Bien centrado en ese marco que he cortado ¡Gracias! 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 Ahora hay como detalle a lo que sería la crema de ese tazo de café Pues le pongo Through Snow Para crear esa cremosidad ¿No? Como esa textura en esa taza Y también a lo que es el asa y el copo de nieve Le añado blocks y access Como no puedo darle mucho volumen Pues busco como adornarlo de otras maneras ¡Ah! Ya tengo cortados los papeles Para lo que es la pestaña más estrecha Están cortados a una medida De 2 y 3 cuartos por 5 y 3 cuartos Tanto en la parte que estáis viendo Como en la parte de atrás Y bueno pues la otra Como ya os he dicho En todas las medidas Donde el álbum mide 6x6 Son 5 y 3 cuartos por 5 y 3 cuartos Y en esta pestaña más estrechita Lo único que voy a hacer es poner decoración Música 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 Gracias por ver el video. Bueno, ahora ahí ya lo pego todo, excepto el hueco de nieve, porque tiene que secar el Glossy Accents que le he echado. Ahora voy a pegar ese papel y inmediatamente voy a hacer la pestaña del lado izquierdo, que nos queda ahora del lado izquierdo. Ahí lo que voy a hacer son los marcos, yo voy a usar este troquel, pero si no tenéis troquel, simplemente tenéis que cortar tres lados con un puter, dejando la parte de arriba o un lateral, el que queráis, sin cortar. Lo marcaríamos bien con la plegadora y de esa manera nos quedarían estas ventanitas que yo he hecho. Ahora lo que voy a hacer es pegar acetato por detrás y lo voy a hacer directamente con cinta de doble cara para que quede fijo en el momento. Y ahora para poder añadir unas fotos en estos cuadraditos, si es que nos queden bien centradas y que nos muevan, vamos a hacer como una especie de bolsillos. Para ello voy a cortar dos papeles de tres pulgadas por dos y tres cuartos. En las dos que hemos cortado voy a hacer las mismas marcas. Lo coloco donde mide tres y marco a un cuarto de pulgada y a dos y tres cuartos lo giro y marco a un cuarto de pulgada. En las dos exactamente igual. Y ya le pues como siempre corto, está pasando por la cruz que hace y arriba en las esquinetas también para que no se vea. Corto y lo que hago es marcar, doblarlo. Y ahora pues tengo que ir situándolo. Tendré que separarlo, lo voy a hacer directamente con cinta de doble cara porque se acetato de esa manera me queda fijo al momento. Pero tengo que procurar no apretarlo porque, bueno, ya veréis que lo tengo que ir modificando para que a la hora de que me quede pegado no se vea la pestaña que hemos hecho. Entonces hay en uno que se me vea y, bueno, tengo que despegar con mucho cuidado y volver a pegarla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, como lleva, hay zonas en las que se queda expuesto el acetato, por eso voy a usar directamente cinta de doble cara para pegarlo y me aseguro que queda el lado por donde quiero que entre la foto en el sitio correcto. Vaya a ser que después lo coloque al revés y ya sí que con la cinta de doble cara tendríamos un poco de problema a la hora de modificarlo. Entonces ahora he cogido este sobre para crear como unos bolsillos. Mi sobre mide 5 por 7 pulgadas, pero bueno, ya si os gusta hacer algo así pues la adaptáis a vuestro estilo. Y lo que hago, como veis, es marcarlo a 2 pulgadas. De esa manera lo doblo y ahora vamos a hacer unas pestañitas para que nos quede bien cerrado. Las pestañas las voy a cortar a 2 pulgadas por una, voy a cortar 2 y después lo que voy a hacer es marcarlas a media pulgada. Y luego le cortaremos por la parte de arriba y por la parte de abajo un trocito para que a la hora de pegarlas no se vea que está ahí la pestaña. El papel decorado lo voy a cortar a 5 pulgadas por 1 con 7 octavos, un poquito más pequeño. Y de esta manera, pues de una forma muy rápida con un sobre que ya estaba hecho, vamos a hacer un par de bolsillitos sin crear mucho peso ni mucho volumen, ya que este sobre no es muy hueso. Ahora he cortado los dos papeles que van a hacer de tarts para los bolsillos. El pequeño mide 4 y 3 cuartos por 4 y el tarts grande mide 4 y 3 cuartos por 5. Y ya lo que voy a hacer es decorarlos, decorarlos sin siquiera tomar una medida en el papel, simplemente el ancho que quiero, lo voy pegando, lo voy cortando, etc. Y ya lo que voy a hacer es decorarlos. Y bueno, ahora una vez sí que he pegado los bolsillos, etc. Ahora sí lo pego, porque antes dije que había pegado y es que papel y en realidad no lo había hecho. Ahora sí ya lo que voy a hacer es ir pegando el papel e ir pegando todos los elementos que he hecho, tanto el sobre como los tarts. Para los tarts, eso sí, lo que voy a hacer ahora es con una troqueladora de estas de palanca, he cortado los dos circulitos usando el mismo papel que he usado para adornarlos. Los voy a pegar y después con la corropada y le voy a hacer el agujero, lo que es el agujero central y después usaré el biker's twine para usarlos de tirador. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues terminando la decoración de esta página. Dejamos aquí el vídeo, la verdad que era un tutorial muy extenso, por eso he decidido hacerlo en dos partes, así que dentro de unos días subiré la segunda parte del vídeo para terminar de hacer este video. Y nada, pues espero que os haya gustado, si es así me dais un me gusta, si no estás suscrito a mi canal y te gusta lo que ves, pues te animo a que te suscribas y formes parte de esta familia que ya somos. Y como os digo siempre a los que ya estáis ahí, que me dais un me gusta, me dejáis vuestros comentarios, veis mis vídeos, muchísimas gracias por vuestra ayuda. Y bueno, pues me despido ya. Nos vemos en un próximo vídeo de mis dulces momentos de scrap. ¡Muchos besitos! ¡Y hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!